Y atención a Ecuador, la activista, política y asambleísta Mónica Palacios ha dirigido duras críticas al presidente de Ecuador, Daniel Novoa, por la gestión de la crisis eléctrica que afecta al país. Palacios denuncia que los recurrentes apagones están generando pérdidas millonarias y ha instado a Novoa a abandonar la improvisación y dedicarse a trabajar para resolver esta grave situación. Sus declaraciones reflejan la creciente preocupación y frustración de la población ante la falta de soluciones efectivas por parte del mundo. Vamos a mirar. Estas cifras son alarmantes. He preguntado sobre el tema de las pérdidas económicas de la crisis y los primeros números que tenemos es alrededor de 12 millones de dólares por hora sin luz eléctrica, lo cual genera un aproximado de 72 millones de dólares diarios que es bastante considerable y desafortunado y que estamos trabajando para salud. Esto quiere decir que desde el 16 de abril hasta el 24 de abril del 2024 se han perdido gracias a los apagones 576 millones de dólares y la situación se sigue agravando gracias a la ineptitud del gobierno de Daniel Novoa. La economía del Ecuador, señor presidente Daniel Novoa, no puede esperar seis meses. Dedíquese a trabajar y no a improvisar. Es importante que usted sepa que tiene que gobernar para todos los ecuatorianos y no solo para enriquecerse. Las políticas ponen de manifiesto la tensión y la presión que enfrenta el presidente Novoa, cuya gestión está siendo cuestionada en medio de una crisis energética que impacta negativamente en la economía y la calidad de vida de los ecuatorianos. La demanda de acciones concretas y eficaces para abordar esta crisis se ha vuelto imperactiva y la capacidad de respuesta y liderazgo de Novoa están siendo cuestionadas públicamente. La situación evidencia la urgencia de encontrar soluciones sostenibles a lo largo y a largo plazo para garantizar un suministro eléctrico estable y seguro para el Ecuador. ¿Y será que vamos a tener un suministro estable y seguro para el Ecuador? Lo pregunto porque, ¿qué dijeron? Dijeron que hasta Santos Albite hoy propuso que hay que traer barcazas. Oiga, estamos locos, queremos volver al pasado. Está bien que me digan energía eólica, energía limpia, que traigamos paneles solares. En Europa ya se están utilizando mucho. Pero no me vengan con esas simplezas. Y dejen de estar alcahueteando, señor gobierno, a las empresas. Porque ellos, ¿qué están buscando? Están buscando nada más y nada menos. Que haya un subsidio. Pues son sus empresas, produzcan. ¿Por qué tiene que haber subsidio? ¿Por qué nosotros los ecuatorianos tenemos que subsidiar siempre a estos niños ricos? Entonces, hablo en serio, ya basta país pues. El que quiere es el este que le cueste. Si tenemos esta crisis, los pobres también pagamos, pues piso. A ver si nosotros tenemos plata para comprar una planta. Aquí se nos va la luz 4 o 5 horas y estamos ahí quedándonos dormidos. Porque simple y llanamente tenemos que trabajar hasta las 4 de la mañana para reponer esas horas. Así de simple. Entonces, ah no, que las empresas producen. Entonces, ya pues, invierta, invierta entonces. Quieren celeste que le cueste. Quieren no boa, ahí está la boa. No se olvide, suscríbase. Suscríbase a nuestro canal de YouTube como Hechos Ecuador Noticias. Active la campanilla. Y en Facebook como Hechos Ecuador. Comparta y dele me gusta. No se olvide, suscríbase a nuestro canal de YouTube.